Aquí estamos llegando directamente a la casa de Marcelina. Marcelina es de la comunidad Nahua aquí en Nuevo León, específicamente en Apodaca. Vemos que hay una gran cantidad de gente Nahua aquí. ¿Y por qué vinimos a hacer el casa por casa? Porque queremos que el día de mañana que vengamos con la brigada, poderles dar una brigada tropicalizada y focalizada a la problemática de ellos. Lógicamente, dependiendo de la comunidad, son los problemas que ellos los acogen. Es por eso que es tan importante conocer cuál es la necesidad real. Aquí en el caso de Marcelina, tengo un hijo sin trabajo, al cual le vamos a ofrecer trabajo mañana, y una hija que es sordomuda. Por eso invitamos a Tadeo, para que la asume a las claves de lengua con señas, para ver si hay oportunidad de meterla a la sociedad y que consiga una chambita. Mira, hola, hoy tengo una brigada el día de mañana, con un poco de beneficio. ¿Pueden acompañar? Sí. ¿Vale? Sí. ¿A este horario es mañana a las...? ¿A qué va a hacer? A las 11. A las 11 de la mañana. ¿A quién va el día? Sí, está bien. ¿Vale? ¿Muchas horas? Sí, está bien. Gracias. ¿Vale? ¿A tu casa? Sí, sí, es mi casita. Es el... 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 Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Ella es muda, me dice? Sí. ¿Está bailando con señas? Sí. Ella es muda. Nosotros tenemos un curso de lenguaje de señas, que le podemos enseñar para que se pueda comunicar, si quiere. ¿Cree que le interese? Para... ¿Qué? Para... Ah, sí... Pues para que se pueda meter a la vida productiva. Sí. ¿No cree? Ella es lo que necesita, ella es lo que necesita. ¿Sabe dirigirse contigo? Como que está... está muy incómoda la niña. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno. No, nosotros vivimos con, con este, mi señor, pues, este... Ese es lo que tiene, este, mi hijo, su rezo, su rezo, su rezo, su rezo. Nosotros no tenemos nada, pues, ni que... Nosotros no... Yo necesito algo, un... Honestor, vale, para mí. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo más importante es que vaya mañana a la brigada y no se la pierda. Y a ver si puedo conseguirle algún empleo para su hijo y todo. ¿Vale? Sí. Bueno, pues... Sí, como para mi señor también puede dar trabajo. Entonces, hágaselo a ver qué hay. De repente hay, de repente no hay. Para, para gente ya más adulta, porque nosotros somos juventud. Y nuestra línea de apoyo es de 12 a 29. Pero de repente tenemos para mayores también. Sí. No pierde nada con darse una vuelta y ver qué le podemos sacar. Sí, porque él no tiene trabajo y, este, como está, a veces está enferma. Ayer llegó, fue a buscar trabajo con tres ciclos y llegó, tenía un dolor de aquí. Y ahorita en la mañana no teníamos para las tortillas. Bueno, lo que tenemos también es, le podemos llevar lo que es el seguro popular. Sí. Para que estén asegurados. ¿Ustedes tienen seguro popular? No. Bueno, váyase mañana y apúntese para que tenga servicio básico de salud. Sí. Para cuando lo necesite. Yo lo que, ahorita me están apuntando nuevas oportunidades. Porque yo lo pedí ya a mi rancho, todavía no lo pedí. Ok. Y lo dejé. Y, este, ya nunca, nunca me, sí me dijeron que vaya al palacio, pero como yo no conozco. Y no me puedo, no puedo, este, ir en el camión, no sé, no, no conozco a dónde. Sí, me pido. Bueno, vamos a ver mañana, mínimo de arra de alta ya, en caliente, en el seguro popular. Para que usted esté protegida y su familia también. Sí, sí. Ok. Sí. Sí, ese día fui ahí en Alpodaca, quería sacar, pero me dicen que yo tengo, que no me han dado de baja. No sé, porque no me quisieron decir. Sí. Me dijeron que lo saque yo, eso, allá en el bico. Bueno, por lo pronto vaya mañana, vaya mañana, asegurarnos que esté protegida. ¿Está bien? Sí. Ella sí, ella le sacó mi hija, el seguro popular, ella sí. ¿Tú ella tienes seguro popular? Ella solita, porque... Marcelina, tú ella tienes seguro popular, ¿verdad? No le gusta platicar a Marcelina. No, no quiere platicar. Bueno. Ella sí está, así como en... todos los días, así está como enojada. ¿Ah, sí? Sí. Pues se parece a mi novia. Sí. Mi novia es chiquito, pero para siempre estar enojada todo el tiempo. Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias, con permiso. Sí. Es el programa Madre de Cefas de Familia. Nos haciendo apoyo económico del gobierno del Estado, en caso de que ustedes no estén casadas, no tengan un nombre en la casa. Ya entramos en el seguro popular, para que estén protegidos. Apoyo adulto mayor, canasta básica, becas, bolsa de empleo, registro civil, exámenes de vista totalmente gratuitos, atención médica y papanicolado. Además de eso, si ustedes quieren sumar algo, alguna necesidad que tenga aquí, avísenme, para traer el día de mañana también para cubrirlo. ¿Ok? Vale. Lo esperamos mañana a la una de la tarde aquí en el Valdío. Muchas gracias. Gracias. Gracias.